hola amigos en este vídeo os enseño cómo ganar 5000 de rp cada 30 segundos aproximadamente muy fácil lo que tenemos que hacer es encontrar un peyote vale por ejemplo en esta ubicación del mapa creo que hay 74 peyote vale que sólo buscáis por internet la ubicación de los peyotes yo por ejemplo tengo aquí uno vale cerca del casino aquí justo aquí en el punto del mapa vale fijaros bien en el casino vale cerca del casino tengo uno entonces una vez que encontremos el peyote vale tenemos que estar también en sección por amigos para hacerlo mucho más rápido sección por amigos privada vale nuestra amiga maría ha creado la sección de amigos un gran saludito para nuestra amiga maría vale y muchas gracias por ayudarme a grabar fijaros ahí tenemos el peyote y lo que tenemos que hacer es muy fácil le decimos a nuestra amiga maría que se vaya por ejemplo a un robo de titanes y que nos avise cuando esté en el robo de titanes no nos tiene que invitar ni nada simplemente que nos avise cuando esté en el robo de titanes yo mientras me sitúo encima del peyote y nuestra amiga estará todo el tiempo en el robo de titanes dejará si quiere una gomilla en el mando para que no le expulse de la sección vale y con el cable de carga conectado al mando también y estaremos subiendo de nivel cada 30 segundos vale nuestra amiga maría dice que ya está entonces lo que tenemos que hacer fijar lo que es fácil desde botón opción vamos a online mismo vale jugadores y aquí está nuestra amiga vale que es la que está la sección le damos al x vale tenemos que estar encima del peyote para que nos ponga la flechita arriba de la derecha vale amigos le damos a unirse a la partida y nos quedamos en esta alerta aquí lo que tenemos que hacer es le damos felicita la derecha y contamos 1 2 3 le damos al x y como veis el personaje apareció de pie como comiéndose el peyote vale y estaremos entrando en la actividad esperamos a que no del pantallazo de convertirse en animal vale fijar el pantallazo de colores aquí esperamos que se quite vale ya se ha quitado el pantallazo esperamos unos segundos le damos al círculo para abandonar vale y fijaros 5000 de rp fijaros como sube la barra y nos dejará otra vez encima del peyote vamos a ver fijaros otra estamos aquí encima del peyote vale el mando está vibrando y volvemos a repetir el botón opción vale online jugadores aquí en maría vale nos unimos a ella unirse a la partida y en esta alerta vale recordar que tenemos que estar encima del peyote en esta alerta le damos una vez flexita la derecha 1 2 3 al equis vale recordar flexita la derecha contamos tres segundos y le damos al equis para aceptar la alerta nos mandará a la actividad pegar al pantallazo f de colores y esperamos que unos segundos le damos al círculo abandonamos y fijaros nivel 5000 de rp fijaros como sube de nivel rápido vale y vamos a hacerlo una vez más y ya está fijar otra vez estamos aquí encima del peyote vale el mando está vibrando vale el mando está vibrando nos situamos que encima del peyote botón opción online jugadores le damos a nuestra amiga unirse a la partida y ahora aquí lo que hacemos es que le damos flexita adresa y después de tres segundos le damos al equis fijaros flexita adresa 123 x y ahí se ve el personaje como para comerse el peyote estaremos entrando en la actividad esperamos que nos del pantallazo ese de colores veis el pantallazo y esperamos que se quite el pantallazo como veis ya se ha quitado el pantallazo esperamos tres segundos por ahí 123 vale damos círculo abandonamos y ahí tenéis otra vez 5000 de rp fijaros los rápidos que sube la barra pues nada amigo este es el truco vale vamos a decirle a nuestra amiga que abandone para despedirnos y fijaros y aquí tenemos el peyote vale otra vez así que estaremos repitiendo lo en todo momento recordar que nuestra amiga deje el mando con el jockey con una gomilla para que no le expulse la sesión y con el cable de carga y así estaremos subiendo de nivel mientras que nuestra amiga pues está tomándose un café o está yendo de compra o está limpiando la casa o lo que sea vale y nada amigos yo sé ya que más de uno sabrá de este truco vale de este trucazo porque ya lleva publicado hace horas vale y nada amigo pero bueno yo lo subo aquí porque me parece un pedazo de truco para que suba de nivel así que aprovecharlo porque esto amigo seguro que lo paseará en poco tiempo así que nada muchas gracias a nuestra amiga maría vale me alegro mucho otra vez de volver a grabar y nada así que espero que haya gustado el vídeo que suscriba y que le de me gusta que active la campanita de notificaciones para que este aviso al momento de los vídeos que subo un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigo yo puedo vier yo puedo vier yo puedo vier yo puedo vier